Tu destino, tu sorpresa La luna me acompaña en el pastor si es de locura Con tu ausencia Infantos que pasean por mi mente emprendedora Hasta que vuelva Los sueños que romperán mi insufrible soledad Arderán dentro de un fuego que jamás puede acabar Pues me torne a tu huellas Aquí me quedé, desviando tu piel, abrazando sin tanto Aquí me quedé, desviando mi piel, siempre estás movilando Aquí me quedé, movilando la piel, que promete tu sabio Aquí me quedé, desviando la piel, a la asignación No siento tu sonrisa, porque el miedo está matando Mi prudencia El fuego que apagaste hoy se nace entre mis venas y mis letras Los sueños que cocina mi descanso y soledad Poderán dentro de un fuego que jamás puede acabar Pues me torne a tu huellas Aquí me quedé, desviando tu piel, abrazando sin tanto Aquí me quedé, desviando mi piel, siempre estás movilando Aquí me quedé, movilando la piel, que promete tu sabio Aquí me quedé, desviando la piel, a la asignación Aquí me quedé, desviando la piel, a la asignación Aquí me quedé, desviando la piel, a la asignación Aquí me quedé, desviando la piel, a la asignación Aquí me quedé, desviando la piel, a la asignación Aquí me quedé, desviando la piel, a la asignación Aquí me quedé, desviando la piel, a la asignación Aquí me quedé, desviando la piel, a la asignación Aquí me quedé, desviando la piel, a la asignación Aquí me quedé, desviando la piel, a la asignación Aquí me quedé, desviando la piel, a la asignación Aquí me quedé, desviando la piel, a la asignación Gracias.